Durante las celebraciones del 15 de septiembre en México, día en el que se conmemora la lucha por la independencia, se registraron 87 víctimas de homicidio doloso en todo el país, convirtiéndose en una de las jornadas más violentas en lo que va del mes de septiembre. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, en 21 de los 32 estados que conforman la República Mexicana se reportaron al menos un caso de homicidio. Sin embargo, fueron tres entidades las que concentraron la mayor cantidad de víctimas, Sinaloa, Estado de México y Nuevo León. Sinaloa se posicionó como el estado más violento, con un total de 14 homicidios. Esto a pesar de que en varios municipios sinaloenses como Ajome, Culiacán, Cozala, Elota, Nabolato y San Ignacio se cancelaron los festejos patrios para proteger a la población debido a la inseguridad. Uno de los hallazgos más impactantes fue el descubrimiento de cinco hombres asesinados con las manos atadas y un sombrero tipo vaquero en la cabeza, al sur de la ciudad de Culiacán, en la carretera México 15. Aparte de Sinaloa, otras entidades donde se reportaron homicidios durante las fiestas patrias fueron Estado de México con 10, Nuevo León con 7, Puebla con 6, Guanajuato con 6, Baja California con 5, Morelos con 5, Sonora con 5, Jalisco con 4, Quintana Roo con 4, Chihuahua con 3, Colima con 3, Guerrero con 3, Chiapas con 2, Ciudad de México con 2 y Oaxaca con 2, además de Veracruz con 2, Aguascalientes, Campeche, San Luis Potosí y Yucatán con una muerte. Por otro lado, los estados que reportaron cero homicidios durante las festividades fueron Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.